Gracias por seguir con nosotros. Continuamos compartiendo Campo de Precisión. Continuamos en un campo de San Eugenio, localidad próxima a Galvez, en la provincia de Santa Fe, en donde nos entrevistamos con el responsable de producción agrícola de una empresa avícola que cultiva su propio alimento para sus granjas de pollo. En la segunda parte de esta nota, conversamos con él sobre los beneficios de los pilotos automáticos que han incorporado en sus maquinarias, tanto en siembra como en pulverización, y cómo los mismos se repagan a través del ahorro de insumos y el aumento de productividad. Buenas tardes a todos. Soy Claudio Bosco, soy el técnico de Pollo de Oro Sociedad Anónima. Estoy en la parte de producción primaria. Soy el encargado desde armar los planes de siembra hasta definir los equipos y demás inversiones que se hacen en la empresa. Pollo de Oro es una empresa que hoy estamos en 1.500 hectáreas, con un proyecto de 3.000 hectáreas en no más de tres años, con una rotación muy intensiva. La idea es producirnos el propio alimento. Para producirnos nuestro propio alimento necesitamos una fuerte apuesta al maíz, ya que la base del consumo de las aves es maíz. La idea de la empresa es autoprestarse el servicio. Entonces, cuando me plantean esto y semejante envergadura de siembra, bueno, tenemos que entrar con máquinas grandes. La idea es que tenemos que no sembrar menos de 100 hectáreas por día, porque las ventanas, sobre todo en maíz de segunda, que para la zona está dada entre el 25 de diciembre y el 10 de enero, o sea que tenemos 15 días para sembrar 1.500 hectáreas de maíz, máquina grande, personal escaso, o sea, un solo tractorista va a hacer todo ese trabajo, con algún relevo, por supuesto, pero la idea es un solo personal. Por eso apostamos a incorporar tecnología y, bueno, como ya te decía, después de la maquinaria viene toda la parte de electrónica. Cuando hacemos el análisis de la electrónica que vamos a incorporar en la maquinaria, es el piloto automático. 15 días, sembrar 1.500 hectáreas, de esos 15 días va a haber siembra nocturna, siembra nocturna en rastrojos de trigo, se hace complicada, no se ven las líneas, no se ven los marcadores. Tuve que convencer un poquito al jefe, que es el que hace la inversión, el 50% de la inversión del piloto se paga con no tener marcadores en la máquina. El marcador es un costo extra que tenemos que pagar. Ahí ya absorbimos el 50% de la inversión y el otro 50% de la inversión creemos que lo salvamos con las horas de trabajo por días, el personal descansado, el personal atento a movimientos, a estar atento a cosas que van pasando en el minuto a minuto de la siembra. En la pulverizadora, que también nos auto presta el servicio, también tenemos corte por sección en el barral, tampoco me voy a explayar en eso, no resiste análisis, hay que cortar, no hay que superponer, el empleado no puede estar pendiente de donde pasó, donde no pasó, más allá que tenga el mapeador que le va marcando, pero la máquina debe trabajar sola. Y la pregunta es, ¿por qué también piloto? El piloto, básicamente, muchas de las pulverizaciones van a ser nocturnas, en verano con altas temperaturas, bajas humedad relativa, muchas veces tenemos que levantar mucho las dosis para poder llegar a controlar y eso significa gastos extra, contaminación extra, que no tiene sentido cuando uno puede trabajar con mejores condiciones haciendo el control de la plaga o la maleza que estamos queriendo controlar. El análisis que hice, ¿por qué piloto? Básicamente fue muy sencillo. Yo consideré que entre tener un piloto automático y no tener un piloto automático, voy a tener una superposición de menos de 30 centímetros. A ver, lo aclaro. Yo tengo 32 metros de botalón y para hacerlo con banderillero manual estimo que tengo que regular el banderillero en 31,70, 31,60 porque somos humanos y bueno, el cansancio de un operario, prestar atención a las ales y demás, se va moviendo. Bueno, hoy la pulverizadora con el piloto está en 31,90. O sea, 30 centímetros que yo dejo de pasar. Esos 30 centímetros a lo largo de un año me representan 150 hectáreas. Si yo esas 150 hectáreas le pongo un precio de aplicación más plaguicida a 20 dólares por hectárea, que es muy común gastar 20 dólares, se gasta hasta 40 dólares en una aplicación, esas 150 hectáreas me representan 3.000 dólares. 3.000 dólares en 5 años son 15.000 dólares. El piloto vale la mitad. Así que no resiste a nadie si el piloto automático. Cuando analizábamos la inversión queríamos que una sola empresa nos brinde todo. Dentro de esa empresa una fue Cufia, corte por sección automática, pilotos automáticos, corte por sección en pulverizadora. ¿Qué me está faltando? Monitor de siembra. Si bien es Agrotac y lo otro es Raven, pero es toda la misma empresa. Uno levantando el teléfono están en Marcos Juárez, están acá a dos horitas de Galvez. Así que no resistí a análisis. Es una sola empresa que nos brinde todo el servicio y nada más. Y hasta ahora, bueno, llevamos seis meses de producción, todo impecable. Las problemitas que hemos tenido, bueno, cosas principiantes, bueno, han venido o a veces levantando el teléfono se solucionan. Esto ha sido todo por hoy. Para comunicarse con nosotros o rever los programas emitidos, los invitamos a ingresar a nuestra página web campodeprecisiontv.com.ar Les damos las gracias por habernos acompañado y les proponemos encontrarnos en una semana más para compartir una nueva emisión de Campo de Precisión. 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 Gracias por ver el video.